Rafael Ramírez es una de las piezas principales que utilizó Chávez para destruir a Venezuela en este caso para destruir en específico PDVSA Rafael Ramírez, porque es muy importante que la gente tenga noción para que pueda colocarlo muy en punto Rafael Ramírez es un consentido de la estructura revolucionaria y para Chávez fue una de las piezas más importantes en el proceso de destrucción de Venezuela y era tan de confianza que Rafael Ramírez asistió a todas y cada una de las reuniones de La Habana donde Chávez estaba organizando su despedida entonces Rafael Ramírez no es lo que vayan a querer pintar Maduro ni ningún otro ¿qué es lo que pasa con Rafael Ramírez? Rafael Ramírez tiene demasiado dinero que no le pertenece a él demasiado dinero que robó en conjunto para otro y como él quiere seguir teniendo futuro político por ridículo que parezca porque él entiende que la libertad de poder seguir feliz por el mundo depende de tener algún tipo de legitimidad política él decidió jugar a ser la alternativa del chavismo dentro del chavismo y para eso decidió ir financiando elementos de la oposición para poder comprar cierto espacio de legitimidad democrática en el sentido de convertirse en esos representantes del chavismo originario es decir, la desgracia que nos trajo aquí porque como ya durante mucho tiempo la oposición se dedicó a decir que Maduro rompió el legado de Chávez es decir, la desgracia original que Chávez nos trajo para muchos opositores es muy buena ellos van vistiendo ese espacio mantenerlo en esa sazón mantenerlo ahora ahora te persigo después de que te tenía aquí y después de que sabemos exactamente dónde estás pero ahora sí te voy a solicitar una extradición todo esto forma parte de un show para poder hacer lo único que la revolución busca que es esa discusión eterna del truquismo-stalinismo todo dentro del marco de la revolución todo dentro del marco del chavismo o sea que Rafael Ramírez sí respeta el legado de Chávez según él, Maduro no él piensa igual que la esposa de Leopoldo es que lo que le han hecho al país lo que le han hecho al país no tiene nombre como cuando hablábamos del robo siempre traigo ese ejemplo cuando hablábamos del robo de la negociación de Odebrecht y siempre decíamos que eso era sencillo comparado con lo que se le había hecho a Venezuela bueno, lo que hizo Rafael Ramírez con PDVSA es quizá la parte más importante de ese inmenso robo que siempre califico como el robo más grande en la historia de la humanidad el que ha habido y habrá Rafael Ramírez fue encargado personal de Chávez para poder ejecutar esa parte del desmantelamiento de la nación el fiscal general Tarek William Saab dijo que Ramírez estaría involucrado en el desvío de cientos de millones con operaciones de intermediación de compra-venta de crudo con un deprimento patrimonial de 4.800 millones de dólares y deben de hacer muchísimos, muchísimos más parte que también le debe haber salpicado a Tarek debe haber cualquier cantidad de libros de lo que él llama poesía que fueron financiados por la acción cultural de PDVSA por la esposa de Ramírez porque todos son los mismos la revolución es una sola y es bien asquerosa en esa época se producían como 3 millones de barriles de crudo diario ese fue parte del trabajo de Ramírez nosotros teníamos una proyección antes de la llegada de Chávez al poder de que deberíamos de estar para mediados del 2010 en una producción de 6 millones de barriles estos no pudieron ni siquiera mantener la producción de 3 millones de barriles porque ese no era el objetivo el objetivo era destrozar a Venezuela por eso tenía que destrozar el motor principal de Venezuela que era PDVSA y llevarla hasta esto Chávez comenzó con aquel pito y acabando con todo el know-how todo el poder de lo que significaba PDVSA al despedir casi 20.000 personas al final que era casi toda la estructura la plantilla que hacía de PDVSA a PDVSA y llevar a PDVSA a esos números absurdos de ciento, ciento y tantos mil personas de personal en nómina en los cuales lleva la producción de 3 millones a la producción que teníamos en 1936 de trescientos y tantos mil barriles eso es todo un logro del socialismo eso es un logro de Rafael Ramírez es un logro de Chávez la continuación del legado por parte de Maduro y el que estamos viviendo esos logros pues es el legado que tanto es querido por los miembros de los procesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!